A ver, no voy a mentir, estoy triste, me he tirado todo un vídeo de 15 minutos hablando sobre la carta de desarrolladores diciendo bueno, lo que han puesto por aquí no será lo que han enseñado hoy en el directo, literal, he estado traduciendo y viendo absolutamente todo este texto en japanís que tampoco es que haya una auténtica barbaridad, pero todo este texto en japanís, para absolutamente nada, ¿por qué? porque todo lo han enseñado en el directo, está todo aquí, con la actualización de la waifu esta, que por cierto, increíble, la verdad que mola una auténtica barbaridad pero es que lo han enseñado todo, y ahora me siento como un estúpido, pues como me tengo que sentir todos los días ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver todas las cositas que se han enseñado en el directo de la JP creo que hay un par que no se mencionan en particular dentro de esta actualización, así que vamos a revisarlas todas y luego nos pasaremos mínimamente por encima de esta zona para comentarlo, pero sobre todo los dos primeros puntos que es donde más me he explayado, he dicho, wow, un nuevo boss, ese nuevo boss, a ver cómo será pues, ¿cómo será? Pues lo pone aquí, pues ese es el nuevo boss, ese es el nuevo enfrentamiento antes era un pollo, ahora es un, ¿qué es eso? Un alce, un, un, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, un, no me sale el nombre ¿Un reno? ¿Qué es? No lo sé, sin más, nuevas cositas, tenemos una nueva elate y también tenemos a este nuevo héroe que se llama... ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Scali, me gusta, me gusta el nombre, de hecho, cuando lo he leído he dicho ostras, como en el wow, y está bastante chula, la verdad Una de las cosas que más me ha gustado, va a pasar con el ate también, os pido perdón Una de las cosas que más me ha gustado es gigante, sí, es gigante No sé si haré un vídeo hablando sobre el personaje como tal, pero espero que haga cosas con los gigantes ¿Qué coño? Voy a traducirlo un segundo A ver, gigante Parece que no hace cosas, en particular con los gigantes, pero hace cosas Así que, me gusta, me gusta el hecho de que sea gigante Ya sabéis que a mí, pues bueno, Dian me gusta mucho y el hecho de poder jugar con categorías, por así decir, me gusta un montón Yo que sé, jugar con los arcángeles, jugar con gigantes, jugar con hadas Ese tipo de cosas siempre es lo que más me ha gustado Y siempre ha faltado un cuarto gigante Y dije, por favor, que salga un gigante de Ragnarok Y aquí lo tenemos ¿Por qué? Porque en el juego tenemos Drole, Dian y Matrona No hay más, no hay más, no hay más gigantes Hay Eren cuando se transforma, no cuenta Pero no hay más gigantes Así que, me alegro de que salga un nuevo gigante Vamos a verlo porque no he visto la ulti A mí, me gusta A vosotros, ¿qué tal? Y por cierto, una nueva elate Que no sé si es que tiene temática Entiendo que sí, es temática, por así decir, navideña, ¿no? Sin más Una nueva elate, de la cual también vamos a ver la ulti Comparte ulti con la anterior Para que lo sepáis Por si acaso hay alguna persona que no lo tuviese claro Os lo había dicho, iba a sonar Lo siento mucho Muy bonita Nunca he visto la ultimate elate Es esta, ¿verdad? Sí, es esta Muy bonito el Splashart Echo de menos Los juegos en los que coleccionas Splashart Y no personajes en 3D Que sí, que el Splashart existe Pero al final, pues bueno, no es lo principal Al final el Splashart no lo ves prácticamente nunca En fin Capítulo 3.5 de Ragnarok Nueva historia Lo cual equivale a nuevas recompensas Y obviamente, pues Básicamente más gemitas Gracias a lo del libro del Grimel Este, del Bardo, ¿no? Así que, maravilloso Va a haber nuevas cartas de artefacto Relacionadas con la pelea del pollo Supuestamente No sé si es del pollo Creo que sí Porque, por ejemplo, la primera La primera Que os lo traduzco ahora mismo Para salir de dudas Vaya La primera se consigue, por ejemplo En Halsberg La segunda Se consigue Intercambiando En la Torre del Armor Mundial La siguiente Se consigue En el piso Trece de la Torre de Pruebas Así que Imagino que Nos la darán A la gente Que lo hayamos conseguido Supongo que sí Luego Completar el capítulo 3 De Ragnarok Y luego en la tienda El festival de lucha Así que, bien Por fin Servirán para algo Absolutamente Todas Las cositas Que, bueno Que por norma general No usamos para nada Esas moneditas de tu bebé Que por norma general Nos utilizan Y luego Por otro lado Tenemos algo bastante interesante Y es que Han puesto Un set De efectos Para la batalla Del pollo Para la batalla del pollo O las batallas demoníacas Que también lo voy a traducir Os pido perdón Por salirme del plano Pero es que Así os lo traduzco todo Porque esto Google No lo traduce Y lo tengo que ir traduciendo Yo poco a poco Aumenta el daño De un solo ataque Infligido a los enemigos Por los aliados En las batallas demoníacas En un porcentaje En el caso De que lo tengamos A nivel 5 Es un 20% Es una auténtica maravilla ¿Eh? Oye Está muy bien O sea que este set Va a ser el bis Para estos enfrentamientos Así que Maravilloso Aquí tendríamos Las skins De Skadi Que la de Iba a decir la del medio Pero es que Las tres están de locos Oye ¿Me volveré loco Con este personaje? Es que está muy guapo Está muy pero que muy guapo ¿Han puesto los personajes Que están en el baile? Si los han puesto Vale Tenemos Brunilda Tenemos Diane Tenemos Sigurd Magelda No sé yo Que va a ocurrir Con este banner A las 300 Un SSR Y a las 600 Una de las dos nuevas Yo creo que ahí voy a caer Y no debería No debería Pero yo creo que ahí voy a caer ¿Vale? Os voy avisando desde ya Además Algo me dice Que este personaje Va a ser muy bueno De cara a la nueva bestia demoníaca ¿No? Por cierto Tres nuevas reliquias Tres nuevas reliquias Las cuales No sé si se van a craftear Con el El pollo Como estábamos hasta ahora O se craftearán Con el nuevo enfrentamiento Que es el alce El reno Lo que queráis llamarlo No sé exactamente lo que es Es un bicho cornudo Así que lo dejamos Como tal Por ejemplo con alce ¿Vale? Me gustan los alces Reliquia para Magelda Reliquia para Elidiosa Reliquia para Simón Y para Dreyfus Así que bueno Ni Simón ni Dreyfus Me hacen especialmente feliz Pero las otras dos Están bastante bien Reliquia para Magelda Que entiendo que la hará Muchísimo más tocha Para enfrentarnos al pollo La hará mucho más sencillo Así que bien Está perfecto Reliquia para Dreyfus No he leído los efectos Os los voy a leer Va que sé que lo estáis deseando Vamos a leer los efectos De las reliquias Por lo menos de los principales En la batalla La de Magelda Tiene que ver con la batalla Del 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 Hadasberg ¿No? Cuando utilizamos La habilidad de curar Puedes desbloquear Un efecto negativo En los aliados Y otorgar hasta 5 efectos Que aumenten Todas las estadísticas Un 8% Durante 5 turnos No se puede duplicar Es decir No se puede stackear Pero cada vez que cures Pues básicamente Vas a bufar Lo cual está Muy pero que muy bien Y luego Tendríamos El hecho De que el escudo De Elidiosa Va a aumentar En un 15% No pone ningún tipo De restricción En el PvP Así que imagino Que bueno Que será mucho más tóxica Que hasta la fecha Así que maravilloso Siguiente punto La nueva bestia Eich Pirnil El alce Estamos El pollo Y el alce Tengo que encontrar Un nombre que me guste Más que el alce De momento se va a quedar Con el alce ¿Vale? Estas serán Las nuevas recompensas Que vamos a tener por aquí Y a partir de ahora Semanalmente Vamos a tener que elegir A qué Nos vamos a querer enfrentar Como estáis viendo por aquí Podremos enfrentarnos O bien al pollo Y conseguir los materiales Del pollo O bien al alce Y conseguir los materiales Del alce Así que pues bueno Hay que tener en cuenta Esto Vamos a tener una historia History button Vamos a poder leer Qué es lo que pone por aquí Aquí no nos enseñan Como la recompensa ¿No? Por cierto Aparte Semanalmente Va a haber un challenge Para conseguir recompensas Que esto lo he acertado Totalmente Porque aquí En las notas del parche O en las notas de desarrollador Pone Daremos una recompensa extra O sea Un Un coso de estos extra A la gente Que complete el primer piso Y otro extra A las que completen el 3 Y yo Estaba Bueno pues aparecerá Literalmente con el juego abierto Aparecerá por aquí Seguro Que puedas abrir otro O que una vez lo completes Lo puedas recoger Y así es He acertado Me ha hecho bastante Bastante feliz A ver tampoco Hay que ser Yo que sé Muy listo para Para imaginárnoslo Pero la verdad Es que me ha Me ha arreglado Me ha alegrado ¿No? Por lo visto Una vez elijas Uno de los enfrentamientos Esa pelea va a estar fijada Para toda la semana Es decir O farmeas uno O farmeas otro Y vamos a poder Seguir farmeando Los materiales Independientemente Del cual hayamos elegido Es decir Tú puedes repetir Las tics Las veces que te dé la gana Porque aparte Del drop principal Que en este caso Sería Los recuerdos del viento En Heirsberg El pollo Y La poti esta rara En el En el caso del alce Pues básicamente Pues bueno Vas a poder seguir farmeándolos Porque aparte Hay otras cosas Que necesitamos Para hacer las líquias ¿No? Por otro lado Se abrirá un nuevo piso Del árbol Hasta la fecha Teníamos abierto El de la tierra Lo cual no tiene mucho sentido Porque estábamos peleando Contra un pollo Y ahora vamos a poder Pelear Contra el De la tierra Cuando estamos peleando Contra un alce No sé O sea Nedmar lo hace muchas cosas bien Pero definitivamente Ponerles Contra el del cielo Definitivamente Ponerles En nombres A las cosas No tiene ningún tipo de sentido El de la tierra Para el pollo Y el del cielo Para el alce No sé ¿Os habéis equivocado? Es lo que hay No pasa absolutamente nada Todo el mundo se equivoca Por enfrentarnos a esto Pues conseguiremos un drop Que es el que vamos a poder utilizar En la tienda Y canjear por ciertos materiales Y también un diamante La primera vez que nos lo pasemos Así que Perfecto Por otro lado Memory of the heaven floor Vamos a tener una Exchange reward list Que esta es lo que se estaba mencionando Donde vamos a poder conseguir Estos materiales Los cuales Nos harán falta Para el Básicamente Pues para crear Nuestras Nuestras reliquias Aparte Como estáis viendo por aquí Bastantes sobrecitos de cartas Me atrevería a decir Que todos Los que están disponibles Dentro del juego Otra forma de conseguirlos Así que yo Por mi parte Me alegro Algunos trajes Estarán siempre En rebaja Esto me ha llamado Mucho la atención Si os preguntáis Cuáles son los trajes Son los de la mayoría De las catástrofes Lo he estado traduciendo antes Espero que no me haya equivocado Lo voy a volver a traducir Por si acaso Para que salgamos de dudas Pero juraría Que son la de los catástrofes Por ejemplo Es Lilia Lilia Valenti Valenti Eastin 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 Sí Todos los Todos los Disasters Pues parece ser Que sus trajes Van a estar Básicamente Rebajadas Perfecto Si quieres jugar Un personaje Pues lo puedes equipar De una forma Más baratita Lo cual está bastante bien Nuevos packs Pues si quieres gastarte El dinero Vamos a dejar esto Por un lado Y vamos con mejoras De calidad de vida Esto me ha hecho muy feliz Muy feliz Puedes buscar El nombre de un personaje Gracias Una de las cosas Que más me molestaban Del juego Es que la box Es una mierda Ahora La box Da igual que sea una mierda Tú pones ahí Meliodas Y te los busca Y eso es maravilloso De verdad Mis 10 Uno de los cambios Más guapos Que he visto En mucho tiempo Reward de la coinshop Van a eliminar Ciertas cosas Que no se utilizan Y van a eliminar Cosas que sí que se utilizan Como estáis viendo por aquí Parece ser que por Una medalla dorada Vamos a poder comprar Materiales de demonios En particular 8 Lo cual está bastante bien Porque son bastantes Y por otro lado También van a cambiar O van a eliminar Lo que por norma general No se utilizaba El hecho de comprar Personajes El hecho de comprar Materiales que no se utilizan Para absolutamente nada Ahora Por medallas festival Vamos a poder comprar Ciertas cosas Entre ellas Los materiales De hacer las reliquias Como estáis viendo por aquí El de la mejora del viento No sé exactamente Cómo se llama Y como estáis viendo por aquí Pues otro tipo de cositas Y bueno Luego estarían Las rebajas Y Las monedas Por así decir De evento Ya sabéis que Cada evento Pues tiene una monedita Y esa monedita Siempre se puede adquirir Por monedas de plata O por monedas de oro Pues también aparecerán por aquí Así que Rework a la coin shop Le hacía falta La verdad Así que genial Cambios En la batalla De los caballeros Aquí Bueno la batalla De los caballeros La batalla de las guilds Aquí no voy a hablar mucho Porque realmente no me interesa Y a la mayoría De los jugadores No le van a interesar Pero lo más importante Y lo más interesante Es esto Y es que Van a añadir Nuevas recompensas A los jugadores Que se mantengan En los tops Básicamente Ahora A partir de ahora Vamos a tener este tipo Bueno vamos Los jugadores que estén en los tops Van a acceder A este tipo De skins Las cuales van a ser Totalmente exclusivas Para esas personas No van a dar estadísticas Y si te mantienes en los tops Pues básicamente Vas a poder Llevarlas Y demostrar Que eres un jugador De los que está En las guilds más altas O un jugador De los que se gasta más billete Pero que se siren Yo estoy en Colma Dragon Y no he metido Más de dos euros Hay excepciones siempre Pero por lo más general Los que están arriba Son los que han metido pasta Es lo que hay No pasa absolutamente nada También es cierto Que por mucho que metas pasta Si luego no le inviertes tiempo Y dedicación Pues da absolutamente igual Así que pues bueno La gente que invierte más dinero Invierte más tiempo Están las guilds top Y les quieren dar Otro reconocimiento Más allá de los diamantes Que ya os lo dije en su momento Las recompensas de las guild wars Eran una mierda Ahora Una skin Exclusiva Para decir Oye Aquí he estado yo Mola un huevo Y la verdad es que esta skin Pues bueno Sin verla por completo Estéticamente Simplemente estéticamente Me parece una auténtica preciosidad Insisto No dan estadísticas Lo cual me parece muy bien Me parece un acierto Es simplemente para demostrar Lo pone en la propia publicación El honor Y la fuerza Así que No dan estadísticas Solo es para fardar Y ya está Así que os quedáis con eso No vamos a hablar de las guild wars Porque no creo que merezca la pena Nuevo evento de Ranked Rock Donde conseguiremos ciertas recompensas Las que estáis viendo por aquí Y una cosa que me ha gustado muchísimo Es que en este bingo Vamos a poder conseguir Directamente Una reliquia sagrada Gratis Esto es maravilloso Te la regalan Te la regalan Porque por recompensa de cada uno De los bingos principales Del 1, del 3, del 5 y del 7 Vamos a conseguir los materiales necesarios Para crear una reliquia Gratis De verdad Mis 10 Mis 10 del marbre Muchas gracias Increíble En serio Nuevo evento de Noción de Aldeas Como siempre No hay mucho más que mencionar Nuevos Battle Events Y ya está Pero nos vamos a dejar O nos estábamos dejando Una de las cositas Que yo había traducido por aquí Y que no han mencionado Y es Cambios a la torre de pruebas A la torre de pruebas No, perdón A la cúa de entrenamiento Ya sabéis que la cúa de entrenamiento Es este modo de juego Que está por aquí Que es muy molesto O sea, es algo Por lo menos para mí Muy molesto Al final es súper sencillo Y simplemente un trámite Pero No sabes exactamente Cuando se abre Dependiendo de cuando La has abierto Se va a cerrar en cierta situación Se va a volver a abrir en otra Es incómodo Por lo menos para mí es incómodo Pero casi sí Yo la abro, la hago y me olvido Sí, vale Tienes razón Todos los jugadores Deberían hacer eso Pero No es la realidad De hecho Una de las cosas Que me gusta en el Marley Es que hace lo que una empresa Debería hacer Oye ¿Qué juegan mis jugadores? ¿Cuál es el modo de juego Que menos juegan? Lo revisan Lo estudian Y dicen No, no juegan esto Vamos a cambiarlo Así que maravilloso Me parece increíble Porque van a cambiar la torre La torre, perdón La cueva de entrenamiento En esta cueva Habrá mayor dificultad Van a añadir Una dificultad extra Que conllevará Mejores recompensas Y aparte de eso También van a cambiar El sistema de Básicamente Poner los equipos Espero que no lo reseten Porque una de las cosas Que más me molestan Es que cuando cambias De dispositivo Pierdes todos los equipos Y hacer los equipos La primera vez Que haces la Trading Cave En cualquier dispositivo A mí es lo que más Pereza me da Porque los tienes que buscar Porque los tienes que tal A día de hoy La Trading Cave Es un trámite Súper fácil, etc Cuando añade la nueva dificultad Ya veremos Pero mayor dificultad Mejores recompensas Y ahora se resetará Una vez a la semana Ya no vas a tener que estar pendiente De cuando se abre O cuando no Una vez a la semana Imagino que los lunes Con el pollo Pues ya sabes que los lunes Se resetea esto, esto, esto Y tienes toda la semana Para hacerlo Y eso ya cada jugador Que se Básicamente que se prepare Así que genial Cambios a la Trading Cave Que le hacían falta Y ya está Nueva Scali Nueva Elate Y un montón de cambios Que como siempre Netmarble Los hace pensando En sus jugadores Y en sus billetes Tampoco lo vamos a negar A todo el mundo le gustan los billetes No todos los tenemos Pero a mucha gente Le gustan los billetes Así que me alegro Porque Netmarble Sigue demostrando Que hace las cosas Muy bien Ojalá Netmarble Llevando un juego De una IP Que me guste Muchas gracias Espero que os haya gustado El videito Si ha sido así Agradecería una suscripción Un buen pedazo de like Y que compartiese el video Con vuestros amigos Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!